Hola a todos amigos, sean bienvenidos a un nuevo curso a fondo, en este caso vamos a estar hablando de VRF, vamos a ver un curso a fondo de VRFs, así que vamos a darle con el primer video donde vamos a tener la introducción teórica como en todo curso a fondo, que es muy importante tener la base teórica de todo, luego de tener la base teórica es saber por qué, cuándo, cómo lo debo implementar y luego vamos a ver cómo lo implementamos y los comandos de revisión y diagnóstico que siempre tenemos que hacer en todos los protocolos que vamos a estudiar. Entonces vamos a irnos a este tema de VRF en este primer episodio, vamos a darle y vamos a comenzar a definir qué es VRF o VRF es Virtual Routing Forwarding, pero también es mayor conocido como VPN Routing and Forwarding Instance. ¿Qué es esto? Es como crear diferentes instancias de enrutamiento dentro de una misma caja. Ahora para entender esto primero tenemos que saber qué es una instancia de enrutamiento, entonces en el enrutamiento tradicional y vamos a poder ver aquí en esta imagen, tenemos un router, tenemos dos switches que están simulando pues dos redes LAN que están a los costados, dos redes LAN común y corriente donde podemos tener un direccionamiento 192.168.1.0.24 y 2.0.24 del otro lado. Entonces tenemos dos redes conectados a un mismo router. ¿Qué pasa con esto? Todos los routers tienen mínimo una instancia de enrutamiento, esa instancia de enrutamiento es a lo que llamamos tabla de enrutamiento o la Routing Table. La Routing Table es la instancia de enrutamiento que por defecto tiene todo router, todo router tiene una sola tabla de enrutamiento por defecto, es decir una sola instancia de enrutamiento. ¿Y qué es lo que hace el router? Pues guarda aquí pues las redes, tenemos la red 1.0.24 y se va a guardar en la tabla de enrutamiento. Tenemos la 2.0.24 y también se va a guardar en la tabla de enrutamiento, entonces nuestra instancia de enrutamiento o nuestra tabla de enrutamiento guarda todos los prefijos que aprende el router. Y tenemos que tener muy en cuenta que esto significa que el router va a permitir por defecto la comunicación entre todas las redes que estén dentro de la instancia de enrutamiento, dentro de la tabla de enrutamiento. Es decir, si en este momento hay aquí una computadora y quiere hacer un PIN a esta otra, compartir un archivo, ir a HTTP, FTP, lo que sea, va a poder. El router se lo va a permitir porque las dos redes están en la misma tabla, en la misma instancia y se va a permitir la comunicación entre ellos. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar las BRFs o dónde encajan las BRFs en todo esto? Las BRFs lo que van a hacer es aislar el tráfico de un cliente en la tabla de enrutamiento, creando una tabla de enrutamiento exclusiva para un cliente. ¿Cómo así? Esto tiene más sentido para los proveedores de servicio. Porque vean, imaginémonos que este router es un router de un Internet Service Provider, de un proveedor de servicio. Y cada switch representa a un cliente diferente. Es decir, este puede ser el cliente A y este va a ser el cliente B. Estamos de acuerdo que esos clientes muy probablemente, si están en el mismo rubro, van a ser competencia. Y muy obviamente no deberían de poder comunicarse entre sí. A pesar de estar utilizando el mismo proveedor de servicio de Internet o de RedMPLs o lo que sea, no deberían ser capaces de comunicarse entre sí. El proveedor de servicio tiene que ser capaz de evitar la comunicación de dos clientes diferentes a pesar de tenerlos conectados a su misma caja. No debería permitir eso. Es decir, esta red, a pesar de estar conectado a este router, no debería tener comunicación a esto. Si nosotros manejamos una sola instancia de enrutamiento, no vamos a poder evitarlo. Porque ya vimos que ambos van a estar en la misma instancia y van a ser capaces de comunicarse entre sí. Y ese sería como el primer problema. Pero tenemos otro problema. El otro problema de un proveedor de servicio que le está dando conexiones a diferentes clientes sería el tener dos clientes con el mismo direccionamiento. Vean esto. Tengo aquí un cliente A con la 1.0 pleca 24 y probablemente voy a tener un cliente B con la 1.0 pleca 24. Es decir, tengo dos clientes que tienen el mismo direccionamiento. Entonces, ¿qué va a pasar con estos clientes? La tabla de enrutamiento va a prender la 1.0 barra 24 legebit 0.0 y la 1.0 barra 24 legebit 0.1. Esto no es posible. Un router no va a aceptar esto. Un router te va a decir que la segunda dirección IP en esta otra interfaz no va a poder ser configurable porque está overlapping, se está sobreponiendo o está duplicada con la que tenemos al otro lado en la otra interfaz. No vas a ser capaz, no vas a ser posible. No te lo va a permitir el equipo. De hecho, podríamos hacerlo y comenzar a configurar la topología de una vez. Vamos a irnos aquí a nuestro GNS3. Para que vean, vamos a poner un router rápido. Voy a poner un router que es el que vamos a estar ocupando para las VRFs. Y adicionalmente vamos a poner dos switches Ethernet rápido únicamente para poder armar algo rápido. Vamos a poner VPC. Para que puedan ver este tipo de conexión. Vamos a poner esto. De hecho, vamos a poner cuatro switches. Vamos a poner cuatro switches. Y vamos a tratar de armar algo grande. Algo para poder practicar bastante. Entonces, vamos a poner esto. Esto van a ser. Luego las conexiones. De hecho, vamos a adelantar el video para que nos adelantemos las conexiones y no perdamos tiempo en eso. Me voy a ir al router que acabamos de iniciar. Estos routers cargan bastante rápido. Eso me gusta mucho. Para que podamos practicar. Vean esto. Para que podamos ver rápido. Vamos a irnos a la interface Gigabit 00. Y van a ver que en la interfaz Gigabit 00 yo puedo encenderla. Yo puedo ponerle una dirección IP. De hecho, le vamos a poner la dirección IP 192.168.1.1. Barra 24. Tal como lo teníamos en el ejemplo. Y si yo intento irme a la interfaz Gigabit 01. Gigabit 01. E intento ponerle el mismo direccionamiento IP. Que era lo que yo quería que ustedes vieran. Si le pongo el mismo direccionamiento IP. Me va a decir que no puedo. Que eso no es posible. No puedes ponerle la misma dirección IP. Porque esa dirección IP ya está en la Gigabit 00. Y estás overlap. No puedes poner el mismo dominio de broadcast. En dos interfaces distintas de un router. Entonces, esas son las problemáticas con las que un proveedor de servicio. Un service provider se podía topar. O incluso nosotros. Si quisiéramos tener. Aunque no seamos proveedores de servicio de internet. Pero que si le damos servicio a diferentes clientes. O a diferentes. Probablemente en una misma red enterprise. A diferentes entidades. O diferentes oficinas. Que probablemente tengan el mismo direccionamiento. Y quisiéramos aislarla. O quisiéramos darle conexión. A pesar de que tienen el mismo direccionamiento. No podríamos. Porque en una misma instancia. Dos interfaces no pueden tener la misma red. Entonces, no podríamos tener esto. En una misma tabla de enrutamiento. Entonces, ¿qué hacemos con las VRFs? Las VRFs vienen a solucionar esto. Las VRFs van a aislar el tráfico de un cliente. En una tabla de enrutamiento exclusiva. El router mantiene una tabla de enrutamiento global. Pero, adicionalmente. Cuando yo voy a crear una VRFs. Se va a crear una nueva tabla de enrutamiento. Para esa VRF de forma exclusiva. Entonces, vamos a ver esto. Con las VRFs. Yo voy a poder tener dos tablas de enrutamiento. Dos instancias de enrutamiento. Una instancia de enrutamiento. Que va a ser exclusiva. Para los clientes que estén en la VRF A. Y una tabla de enrutamiento exclusiva. Para los que estén en la tabla de enrutamiento B. Y de esa manera, sí voy a poder tener la misma red. En dos interfaces. Con la condición que esas interfaces pertenezcan a diferentes VRFs. Véanlo como las VLAN. En un switch. Cuando teníamos un switch. Y creábamos VLAN. Y queríamos que múltiples usuarios. No pudieran comunicarse entre sí. Entonces, lo que hacíamos es crear dos VLAN. Y los puertos que iban hacia las PCs. Las asignamos a una VLAN. Si los puertos están en VLAN distintas. Por defecto, no van a tener comunicación entre sí. Al menos que venga un tercer equipo. Y permita la comunicación. Lo mismo aquí. Voy a crear dos instancias de enrutamiento. O dos tablas de enrutamiento distintas. Las cuales vamos a conocer como VRF. Y luego las interfaces que van a hacer los clientes. Las vamos a asignar a la VRF que corresponde. Y así, el direccionamiento IP de esta interfaz. Se va a ir a almacenar. En la instancia de enrutamiento. O en la tabla de enrutamiento de la VRF A. Y esta dirección IP se va a ir a almacenar. En instancia o en la tabla de enrutamiento de la VRF B. Teniendo tráfico completamente separado. Y siempre con la condición. Igual que en las VLAN. Que lo que esté en una VRF. No puede comunicarse con lo que esté en la otra VRF. Al menos que hagamos una técnica adicional. O involucremos un equipo adicional. Pero por defecto. No se van a poder comunicar. Y ya tenemos tráfico aislado. De hecho, si yo soy un proveedor de servicio. Me conviene más. Porque ya tengo el tráfico aislado de mis clientes. Si estoy en una enterprise. Si son dos departamentos. Si los quiero aislar incluso a nivel de comunicación. Pues dos VRFs. Y los puedo aislar perfectamente. Y ese es el sentido o la utilidad de las VRFs. Entonces ya viéndolo desde una perspectiva diferente. Sería como crear diferentes routers. O diferentes tablas de enrutamiento dentro del mismo router. Entonces lo podríamos asimilar así. Un solo router. Donde cada interfaz va a pertenecer a un router virtual diferente. Dentro de la caja. El cual va a ser conocido. O va a ser llamado como VRF. Esta será la topología que vamos a estar utilizando. Para practicar o lanzar los comandos de configuración de VRF. Lo vamos a explicar brevemente. Tengo aquí cuatro interfaces conectadas a un router. Vamos a tener dos de esas interfaces. La GV1 y la GV2 al mismo cliente. Entonces vamos a crear una VRF para este cliente. Y le vamos a llamar VRF A o cliente A. El cliente A tiene dos sitios. O va a tener dos de sus redes LAN conectadas a mi router. Y esas dos redes LAN serán la 1.0 barra 24. Y la 2.0 barra 24. De las cuales tendremos una PC en cada una de las redes. Y la primera tendrá la 1.10. Y la otra la 2.20. Y también vamos a tener a nuestro cliente 2. Que le vamos a llamar cliente B. Para el cual vamos a crear una instancia. Para ese cliente diferente. Que va a ser la VRF B. Y vamos a tener la GV3 y 0.4. Para ese cliente. Anexadas a la VRF B. Donde vamos a tener la red 1.0 barra 24. Y 2.0 barra 24. Incluso son las mismas redes. Que va a estar en el cliente A. Pero como vamos a tener diferentes instancias. VRF. No vamos a tener overlapping. Y si vamos a poder configurar. En dos interfaces diferentes. La misma red LAN. Sin ningún problema. Con la condición de. Que estas interfaces pertenezcan a diferentes instancias. O diferentes tablas de enrutamiento. En español. A diferentes VRFs. Eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a permitir la comunicación. Y en este caso vamos a ver. Que la información para el cliente A. Únicamente va a poder fluir. De la PC1. A la interfaz donde está la PC2. Y para el cliente B. Únicamente va a fluir. Donde está la PC3. Que la GV3. A la GV3. A la GV4. Donde está la PC4. Y van a ser tablas de enrutamiento separadas. Ok. Ok. Entonces. Cabe mencionar antes. Y deberíamos de mencionar antes. Que esta configuración. Que vamos a hacer. Para un cliente Enterprise. Es a lo que se llama. VRF Lite. VRF Lite. Que es lo que vamos a estar configurando. Para este cliente. Porque esto. No es un proveedor de servicio. Si tuviésemos. Un proveedor de servicio. Si o tuviéramos una red MPLS. VGP. Etcétera. Entonces. Si podría ser una VRF. Pura como tal. Pero cuando es únicamente. Para este tipo de conexión. O este escenario. Dentro de un cliente. Dentro de nuestra Enterprise. Entonces. Es llamada VRF Lite. Porque los features. Que vamos a habilitar. Son muy mínimos. Solamente va a ser. Para segmentar la red. Crear diferentes instancias. Y ya. Esto es lo que llamamos. VRF Lite. Entonces. Me voy a ir a router 1. Y hay dos formas. Hay dos formas. De crear una VRF. En un router. Hay una forma. Legacy. Que solo te permite. Crear VRFs. Para tráfico. IPv4. Pero. Hay otra forma. De configurarlo. Que te permite. Crear. VRFs. Para tráfico. IPv4. IPv6. Y ser utilizadas. Para servicios. De redes MPLS. Entre otros. Entonces. Hay dos formas. Hay una forma. De hacerlo. Con IPvRF. Darle un nombre. Por ejemplo. Poner VRFA. Y le damos un enter. Y esto. Es únicamente. Una VRF. Para tráfico. IPv4. Exclusivo. Y eso es todo. Ya no tenemos que hacer nada más. Con esto ya le hemos dado. Ya hemos creado. Le damos un showroom. VRF. Ya hemos creado. Nuestra primera VRF. Y ya tenemos nuestra VRFA. Ahora. Esta es una configuración. Legacy. Hoy en día. Sabemos que todo es. IPv4. IPv6. Y sabemos que. Nuestros cursos a fondo. Siempre son con. IPv4. Y con IPv6. Así que. Si queremos tener. Una VRF. Para IPv6. Y a posterior. Involucrarla. En una red MPLS. Y tráfico IPv6. Ya en una red MPLS. Entonces. Vamos a hacerlo. De la manera. Más adecuada. O la mejor práctica. O como se hace hoy en día. Entonces. Lo vamos a hacer. Con el comando. VRF. Definition. Y luego. Vamos a darle. Un nombre. Así es. Esta es la forma correcta. De crear una VRF. VRF. Definition. Y vamos a darle un nombre. Y vamos a crear la VRFA. Vamos a darle un enter. Me dice que. Ya está. Utilizado. Así que. Vamos a borrar la que habíamos hecho. Vamos a eliminar. Esta VRF. Ok. Ahora que ya la eliminamos. La vamos a crear. Ya de la forma. De la mejor forma. La best practice. Vamos a ponerle. VRF. Definition. A. Ahora que ya está creada. Le vamos a decir. Esta VRF. Para que tráfico es. Ya vamos a involucrar. Una familia de protocolo. Ya le voy a decir. Esta VRF. Es creada. Para la familia de protocolos. IPv4. O IPv6. Lo que yo quiera. En este caso. Le vamos a dar. Un address family. Es decir. Vamos a utilizarla. Para la familia de protocolo. Y version 4. Tráfico. Unicas. Entonces. Para IPv4. Va a estar creada. Esta VRF. También podríamos darle. Un address family. IPv6. Que lo vamos a ver. En el siguiente episodio. Y lo vamos a hacer. Para IPv4. En este caso. Para IPv4. Entonces. Ya está. Habilitado. Para IPv4. Lo que podemos hacer aquí. Por ejemplo. Podríamos darle. Un máximo. De prefijos. Que podemos. Aprender. O un máximo. De rutas. Yo le puedo decir. A esta VRF. Si. Es una VRF. Si vas a hacer. Para un cliente. Pero podría. Definirle. Un límite máximo. De rutas. Que puedo almacenar. En esta tabla. Enrutamiento. No por el hecho. De que quiera una nueva instancia. Enrutamiento. Voy a poder almacenar. Todas las rutas posibles. No. Yo podría limitarlo. Y me dice. Cuál es el máximo. De rutas. Que vas a poder habilitar. O vas a tener. Permitidas. En esta. Vamos a ver. Que 100. Que no más de 100. Me pide otro comando. Me dice. A un umbral. Vamos a poner. Un umbral. Del. Del. 100%. O del 80%. Que me notifique. Un mensaje. Cuando esté llegando. El 80% de esa 100. De que ya estoy. Sobrepasando. El umbral. De rutas permitidas. Vamos a dejarlo así. Y ahora. Vamos a darle. Un show. Running. VRF. Si le damos. Un show. Running. VRF. Vamos a poder ver. Que ya tenemos. Creada. Una VRF. Para IPv4. Y que. Máximo. De prefijos. O rutas. Que va a poder. Tener almacenada. Esa tabla de enrutamiento. Van a ser de 100. Y al 80%. Vamos a recibir un warning. Porque vamos a estar llegando. Cerca del límite. Eso es lo que hemos configurado. Vamos a configurar. La segunda. VRF. La segunda. VRF. Debería ser la. VRF. V. Y vamos a poner. El mismo address. Y las mismas reglas. Y luego. Nos vamos a salir. Si le damos. Un show. Running. VRF. Vamos a poder ver. La configuración. De nuestras. Dos. VRF. VRFs. Ahora. Que tenemos. Las dos. VRFs. Configuradas. Debemos asignarlas. A las interfaces. Si. Así como en un suite. Cuando creamos una. VLAN. Y le asignamos a una interfaz. Lo mismo. Con una VRF. Así que voy a tener que decirle. A router 1. Que su gigabit. 0.1. Y su gigabit. 0.2. Van a pertenecer. A la VRF. A. Y la 3. Y la 4. A la VRF. B. Como lo hacemos. Hay que irnos. A esas interfaces. Interface. Gigabit. 0.0. Interface. Gigabit. 0.0. Y vamos a ponerle. VRF. Forwarding. Y vamos a decirle. Que va a pertenecer. A la VRF. A. Ojo. Si nosotros. Ya teníamos. Configurada. La interfaz. Con una dirección IP. Hay que considerar. Que. Las direcciones IP. Se pierden. O son borradas. De hecho aquí. Da. No era la interfaz. 0.0. Era la interfaz. 1. La gigabit. 0.1. La gigabit. 0.1. Y 0.2. Son las que vamos a meter. A la VRFA. Vean esto. Si ustedes. Llegasen a tener. Una dirección IP. En la interfaz. Por ejemplo. Voy a configurarle. Ya una dirección IP. A esta interfaz. Vamos a configurarle. Esta dirección IP. Ojo. Le vamos a dar un. Show. Room. Interface. Gigabit. 0.1. Para ver que. Efectivamente. Tiene una dirección IP. De hecho. Vamos a encender la interfaz. La interfaz. Está encendida. Y tiene una dirección IP. ¿Qué pasa? Al momento. Que yo a esta interfaz. La asigno a una VRF. Con el comando. VRF forwarding. A. Y lo uno. A la VRF. Me aparece un mensaje. Donde dice que. Cualquier tipo de configuración. IP. Que hubiese. En esta interfaz. Va a ser removida. O sea. La remueve. Entonces. Si yo no me fijo de eso. Y ya tenía una configuración. Y solo. Muevo la interfaz. A una VRF. Y hay que estar conscientes. Que la dirección IP se pierde. Y si yo no estoy consciente de esto. Y solo lo uno. La VRF. Y lo dejo así. Van a perder conexión. Van a perder comunicación. Con lo que tuviesen conectado ahí. Entonces. Hay que tenerlo en cuenta. Que la dirección IP se pierde. Y después hay que agregarla. Nuevamente. Entonces. Esa sería. La recomendación. Entonces. Vamos a unir. Ahora. La gigabit. 0.2. La vamos a unir. A la VRF. A. Y le vamos a poner. Su direccionamiento. El direccionamiento. Es muy recomendado. Ponérselo después. De agregarlo. A la VRF. Luego. Vamos a hacer lo mismo. Con la. Con la interfaz. 3. Pero lo vamos a unir. A la VRF. B. Y le vamos a poner. Su direccionamiento. Que sería. La 1.1. Y la interfaz. 4. La interfaz. 4. Va a estar siempre. A la VRF. B. Pero el direccionamiento. IP. Va a ser la 2. 1. Porque está en la red. 2.0. Barra 24. Ok. Con esto. Ya tenemos configuradas. Las interfaces. Si. Si. Podemos utilizar el comando. Show. Ip. VRF. Si gustan. Con el comando. Show. Ip. VRF. Si se fijan aquí. Show. Ip. VRF. Nos va a decir. Que VRF. Tenemos creadas. La A. Y cuáles son las interfaces. Que pertenecen a ella. Tenemos la VRF. B. Y las interfaces. Que pertenecen a la VRF. B. En este caso. La A. Tiene la Ybit. 1 y 2. Y la B. Tiene la Ybit. 3 y 4. Tal como lo hemos hecho. Ahora vean esto. Que es esto que aparece aquí. Que dice un. 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 Road Distinguisher. Dice. Not Set. El Road Distinguisher. Va a ser utilizado. Más que todo. Cuando vamos a enviar. VRFs. De un router. A otro router. Que va a ser uno de los siguientes episodios. Lo podemos definir. El. El. Road Distinguisher. O el RD. Será como. El identificador. Único. De mi tabla. De enrutamiento. O de mi instancia. O de la VRF. Si así lo quieren ver. Es decir. Voy a tener un prefijo. Por ejemplo. Este prefijo. 192. 168. 20. Barra 24. Que pertenece. A la VRFA. Ahora va a ir acompañado. Con un tag adicional. Con otra etiqueta. Así como las VLAN. Que le ponen un tag de VLAN. Aquí va a ir. Agregado una etiqueta. Esa etiqueta va a ser. El Road Distinguisher. O el RD. Road Distinguisher. El RD. Y ese valor. Va a acompañar al prefijo. Para que el router. Sepa. A qué instancia. O a qué VRF. Pertenece. Ese prefijo. Entonces. El Road Distinguisher. Puede ponerse. Tiene un. Un formato. Que es. El sistema autónomo. Del cliente. O del proveedor de servicio. Dos puntos. Y un identificador único. Para ese cliente. Para esa instancia. Para esa tabla de arrutamiento. Ok. Pero eso es para. Más servicios avanzados. De momento tenemos esto. Tenemos los comandos de verificación. El show running. El show running. VRF. Y. Que están aquí. Donde me va a decir. Cuáles son las VRFs. Que están creadas. Y a qué interfaces. O qué interfaces. Están asignadas. A estas VRFs. Que es lo importante. Ahora vean. Interface. Gigabit. 01. No should. No should. No should. 03. No should. 04. No should. Ok. Ya están. No should. Y ahora. Vamos a probar. La comunicación. Ahora. Estas dos redes. Deberían de estar. En una tabla de arrutamiento. En una tabla de arrutamiento. B. Y estas dos redes. Deberían de estar. En una tabla de arrutamiento. A completamente separadas. Cómo puedo comprobar. Cómo puedo ver eso. Eso lo puedo ver. Muy fácil. Con los comandos. Show IP RAU. Show IP RAU. Y a continuación. Debería de poner. La VRF. Si yo le doy un show IP RAU. Así nomás. Vean esto. Show IP RAU. Cuántas redes. Pertenecen. A la tabla de arrutamiento. Global de este router. Ninguna. No hay ninguna red. En la tabla de arrutamiento. Global. Porque. Las cuatro redes. Que tiene. Conectadas. Este router. O que fueron configuradas. En este router. Están en VRF. No están en la tabla global. Así que no hay nada. En mi tabla global. Si yo quiero ver. La tabla de arrutamiento. De una VRF. Tendría que ponerle. Show IP RAU. VRF. Y el nombre. De la VRF. Aquí podría ver. Que en la tabla de arrutamiento. De la VRF. Ah. Están estas dos redes. Estas redes. Que están directamente. Conectadas. O connected. Son. La 192. 168. 1. 0. Y la 2. 0. De igual manera. Si queremos verlas. De tabla de arrutamiento. B. Son exactamente. Las mismas. Vamos a hacer un filtro aquí. Vamos a ponerle. A. Y que solo me incluya. Las que tienen la C. Y la B. Que solo me incluya. Las que tienen la letra C. Que aquí están las dos tablas de arrutamiento. Una tabla de arrutamiento. O una instancia de routing A. Y una instancia de routing B. Donde en cada uno. De casualidad. Están las mismas redes. La 1. 0. La 2. La 1. 0. La 2. 0. Pero. Pertenecen a diferentes interfaces. Que si no tuviera instancias. Me hubiera dado overlapping. Y no hubieran podido comunicarse. Y en este momento. Yo sé que esta red. Que está en la gigabit 1. Tiene comunicación. A esta que está en la gigabit 2. Y así sucesivamente. Para estas. Lo mismo. Van a tener comunicación. Pero. De una instancia a otra. No se van a poder comunicar. De ninguna forma. Entonces. Vean esto. Yo puedo irme a la PC3. Y hacerle un pin a la PC4. A la 2. 40. Sin ningún problema. Podría hacerle un pin. A la 1. 9. 2. 1. 6. 8. 2. 2. 40. Y debería tener comunicación. De igual manera. Si intentamos hacer un. Vamos a ver si podemos hacer. Un pin a la 2. 55. Es decir. Hacer un pin. De broadcast. No funcionó. No está saliendo. Pero. Si hacemos un pin a la 2. 20. Que sería la PC. La PC2. Si hacemos un pin a la 2. 20. No vamos a tener comunicación. Si tenemos a la 2. 40. Pero no a la 2. 20. Porque pertenecen a diferentes. VRF. Entonces. No se puede. Tenemos aislado. Todo el tráfico. Si me voy a la PC4. 1. Hacia la PC2. Hacia la 2. 20. Si debería tener. Pin. 1. 9. 2. 1. 6. 8. 2. 20. Debería tener el pin. Sin ningún problema. En el router. Podríamos utilizar también. Algo que se llama. Routing context. El routing context. Nos permite moverlos. Hacia una VRF. Es decir. Entrar a esa instancia. De la VRF. De la VRF. A. Por ejemplo. Y aquí es como que ya estuviera dentro del router. Vean esto. Lo que hicimos fue. En el router. Crear 2 VRF. Creamos la VRF. A. Y creamos la VRF. B. Al final del día. Esto es como si hubiésemos. Partido el router. En dos instancias. En dos routers. Completamente separados. Donde el router. A. Tiene su propia. IP routing table. Y la VRF. Tiene su propia. Routing. Item table. Es como si hubiera creado. El router. El router. A. Y hubiera creado. El router. B. Dentro de la misma. Caja física. Entonces. Con este comando. Yo podría moverme. Al router. A. Por así decirlo. O al contexto A. Me podría mover al contexto A. Y ya los comandos. Tendría que tirarlos aquí. Normalmente. Sin utilizar. La palabra. VRF. Para cada comando. Ok. Yo podría hacer aquí. Show IP ROW. Y yo sé que el show IP ROW. Va a ser únicamente. De la tabla de enrutamiento. De la instancia A. Si le doy. Y así me puedo salir. Y me podría. El routing instant. VRF B. Y hacer exactamente lo mismo. Show IP ROW. Y ver la tabla de enrutamiento. De la instancia B. De igual manera. Cuando estamos en un router. Me voy a ir a la tabla global. Del router. Si yo quisiera hacerle un pin. A cualquiera. De. De las redes. Ya sea. De. De la VRF B. O de la VRFA. Si yo quisiera hacerle un pin. A cualquiera de esas. Redes. Desde el router. No lo puedo hacer. Desde la tabla global. No puedo hacer un pin aquí. A la 192. 168. 110. Porque. Esa dirección IP. No está en la tabla global. Cuando tengo VRF. Y yo quiero hacer un pin. Hacia. Lo que está en la VRFA. Yo estoy obligado a poner. Pin. Y la VRF. Pin. VRFA. 192. 168. 1. 10. Y así. Si voy a tener. Pin. Es decir. Cada vez que haga. O ejecute un comando. Para una VRF. O para la dirección IP. Que está. En una VRF. Tengo que poner siempre. Pin. VRFA. Traceup. VRFA. Ternet. VRFA. Etcétera. SSH. VRFA. ShowIPRow. VRFA. Etcétera. Entonces. Para todo. Si hago un TraceRow. De igual manera. Si quiero hacer un TraceRow. Para algo que está. En la VRFA. Tendría que poner. La VRFA. Y luego hacer. El TraceRow. A esa dirección IP. ¿Ok? Pero. Si no queremos. Estar poniendo. La parte de VRF. Podemos irnos al. Routing. Context. VRFA. Y desde aquí. Podemos hacer. Un pin. Tranquilamente. A la 192. 168. 110. O podemos hacerle. Un ShowIPRow. A esa red. Ahí se está. La enrutamiento. Y listo. Y ya. Muy tranquilamente. Y con eso. Estimados. Logramos crear. Dos VRF. Para dividir el tráfico. Sabemos que. La VRFA. Solo se comunica. Con las que están en la VRFA. Y. Perdón. La B. Solo con las que están en la B. Y la A. Solo con las que están en la A. Y así tenemos. Divido el tráfico. De las VRF. De IPv4. Así que. Estimados. Espero les haya gustado mucho. Este primer video. De este curso. De VRF. A fondo. Si te gustó este video. Estimados. Si te ha gustado mucho. Si te ha servido mucho. Esta información. Si has aprendido bastante. De este video. Por favor. Compártelo. Suscríbete al canal. Dale un clic a la campanita. Para recibir notificaciones. De los nuevos videos. Y compártelo con un amigo. ¡Suscríbete al canal!